De Bravo.com De L50 Cuando se habla de rap muchos señalan a Snake Duerme en tribun y crack, vive cuando pulsa play Sonriendo de noche, llorando mañana Apretando las tuercas pa' que no suene la cama ¿Y qué más da? ¿A quién coño le importa mi vida? Solo quieren historia, porros, putas y sidas Se la vi, estaba en mi salón con su gualaña La eché de casa, si muero vuelo el rap de España Me costó llorar, me costó arrepentirme Llevo un mes sin tomar y ahora me siento invencible Mírame las manos fan, tócame los callos ya Curro como un perro y saco tiempo pa' hacerte vibrar Gracias a ti y a esos años de loco Y de gustir mi flow, matando todo que toco Y siempre voy a volver a ponerme de pie si caigo Porque los hombres más fuertes crecen siempre entre embargos Sin embargo, aunque no tenga nada Tengo todo, eterno como olvido de lobos Quiero noches frías y sombrías Mirar a seguir a vivo mientras oigas todas las vías Vamos a ello, partamos sus cuellos Los malos son ellos, saquemos maquetas Me hacen los sellos, está saliendo el sol Que me jodan, diario de un vampiro Mi destino viene ahora He crecido rápido, vivió fugaz No queda más remedio que mirar atrás Descripción de un muerto medio vivo Diario de un vampiro donde escribo Un año más He vivido rápido y he crecido fugaz No queda más remedio que mirar atrás Descripción de un muerto medio vivo Diario de un vampiro donde escribo Es una puta mentira Hasta el aire que respiras La diversión comercial no me inspira ni lo hará Carne de cañón, infancia marchita Sociedad maldita Incitan a jugar con dinamita Yo tengo la noche pura Y la soledad, Iván escribe esto a oscuras Trabajar en el rap es una locura Y el 80% de los LPs que sacan son basura Yo tengo el honor de una hembra y su regla Un corazón con capucha y ataques de histeria Yo no estoy loco ¿Quién es el puto loco aquí, hermano? Si estáis cagando sobre lo que un día creamos Que follen a esa sendomierda que hoy llaman rap Que follen a esa forma de bailar Yo crecio entre amor y entre besos danzando Y ahora que soy mayor me obligan a vivir un tanto ¡Suscríbete! 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 Gracias.